¿Qué tal, amables suscriptores de LaredCristiana.com? Aquí en este es su canal de YouTube. Aquí estamos nuevamente con nuestro queridísimo Dr. Gio. Una cita pendiente que tenemos por ahí. Quienes vieron el capítulo anterior, no se pueden perder este. Y quienes no lo han visto, la sugerencia está en que ahí se metan al canal de La Red Cristiana, busquen Dr. Gio y empiecen a encontrar la secuencia, porque esto es como una novela, pero diferente, ¿no? La novela es ciencia ficción. Esto hace parte de la vida real. Y hablamos de nada más y de nada menos que de matrimonios. Algo que maneja muy bien, un tema que maneja muy bien nuestro querido Dr. Gio, Giovanni Castro, que está ahí con nosotros. El tema de hoy precisamente tiene que ver con matrimonios por ensamble. Así lo titula él. Y desde ya me llamó la atención. ¿Cómo así que matrimonios por ensamble? ¿De qué se trata eso, querido Dr. Gio? Bienvenido. Hola, Iván. Buenas noches. ¿Cómo están? A toda la audiencia de La Red Cristiana saludándolos en esta noche. Es uno de los temas que más me apasiona. Los matrimonios por ensamble son aquellos que se inician en segundas o aún en terceras nupcias, digamos así, o terceras relaciones. Son aquellos que vienen con sus hijos, los de ella, los de él y los futuros, si se llegaran a dar. Entonces, esos matrimonios por ensamble, a veces la pareja, digo la pareja, el hombre y la mujer, piensan en su atracción, piensan en ellos dos, pero se olvidan que ellos tienen a su lado hijos. Se olvida que tienen a su lado otra serie de responsabilidades que tienen que ensamblar y que tienen que llegar allá. Normalmente, siempre les digo, especialmente a estas parejas, no se salten los pasos de un noviazgo. ¿Cómo ha sido un noviazgo? Si nosotros venimos de segundas relaciones, nosotros ya sabemos cómo es esto. Es precisamente por eso es que han fallado. Las personas no se preparan para una relación. Y a veces tratan de aprender. Tengo casos de personas que ya van en su tercera o su cuarta relación. Y entonces ya no son ensambles, sino reensamblados más reensamblados. Entonces, ellos piensan únicamente en ellos, en su inicio de su relación como pareja, obviamente como un hombre y una mujer, en su atracción mutua, en esa fase de enamoramiento, en esa fase donde ni siquiera se pueden llamar de novios, ¿cierto? Y si son novios, la mejor definición de novio es cuando tú separas esas dos palabras, ¿cierto? Y tú colocas no vio, no ven, no entienden. Esa es la mejor definición de novios. Entonces, cuando ellos empiezan en esa, en esa, como cualquier dos personas, conozco parejas de 46 y 40 años, donde literalmente cuando llegan a hablar conmigo, lo siento peor que tienen ellos. Están volviendo, están con sus adrenalinas, con sus hormonas al mil por ciento, o se están volviendo a sentir enamorados, pero se les olvida un pequeño detalle. Hay dos hijos en el lado de ella, hay tres hijos en el lado de ella. Y yo les digo, ¿ustedes han pensado en algún momento que ustedes, el día que decidan, si llegaran a formar alguna relación, ustedes tienen que saber si están formando esa relación sobre la arena o la están construyendo sobre una roca? Porque si es sobre la arena, el día que llegue una tormenta a esta relación, seguramente tú sabes lo que pasa cuando llega una tormenta y se lleva la arena. Pero si está construida sobre la roca, va a ser muy diferente. Y lo más que los pongo a reflexionar es, recuerda una cosa, hoy están ustedes dos en un plan de noviazgo, mañana ustedes deciden casarse o colocarle algún nombre a la relación. Pero en el momento que usted lo hace, ya usted no tiene dos hijos, ahora tiene cinco. Ya hay que agregarle los del otro. Claro. Y obviamente que, no me voy a meter todavía en este tema, pero me imagino que lo vas a tocar de alguna manera, porque a eso hay que agregarle también, entre comillas, los ex y las ex, ¿o no? Total. Ahí esas familias tienen dobles todo, ¿no? Entonces, ahora empiezan dobles suegros, dobles suegras, dobles tíos, dobles cuñados, todo doble, porque ustedes tienen que empezar a, tienen que volver a empezar y en algún momento se van a encontrar con eso. Para los niños especialmente, es un tema muy fuerte. Una de las recomendaciones mías es, mire, si usted está en un proceso de matrimonio por el sable, si usted ve que la otra, que su cónyuge no es capaz de amar y aceptar a sus hijos, por favor, ni siquiera intente caminar en esa relación. No lo haga. No lo haga porque esa relación no va a ir para ninguna parte. Doctor. No nos compro. Dime. Regálanos tres síntomas que se te vengan aquí a la cabeza, como muy de rapidez, digámoslo así, síntomas inequívocos de que esa pareja, sea hombre o mujer, no sé, no quiere a los hijos del otro. Tres, tres como detallitos, detalles, digámoslo así. Me atrevo a ir por ese lado. Ok. Tolerancia. No los toleras. Llegas a casa y les ves errores. Estos niños son unos malcriados, no es como los que yo tengo en casa. No los toleras. Aparte de eso, no puedes tener una autoridad sobre esos niños porque en una relación que no inicia bien, recuerda una cosa, cuando tú estás en casa, tú pasas a hacer la cobertura sacerdotal o esa cobertura con la figura paterna como hombre. Pero si tú tratas de corregir a un hijo de tu cónyuge y ella te dice, no le hables así a mis hijos, ¿cuál es la reacción tuya como hombre? Ella está colocando un límite. ¿Cierto? Y ese límite va a ser evidentemente que tú empieces a tener, ¿cómo voy a manejar esta situación? Si vamos a estar dentro del mismo techo, cuando ellos estén aquí, así sea un fin de semana, viernes, sábado, domingo, o esto es una anarquía o es una armonía. ¿Qué prefieres tener en casa? Armonía. Si los matrimonios por ensamble no piensan ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo les digo que tienen que construir, empiezo a hacer exactamente lo mismo que si fueran una pareja que fueran recién a casarse. Y quiero decir con eso, todos aquellos que están dentro de una relación matrimonial y se han separado y desean casarse de nuevo, generalmente estas personas llegan con una aprehensión a la relación. Llegan con expectativas que no son habladas, no son acordadas. Y adicionalmente llegan con deudas emocionales. ¿Qué tan bien te fue en esa relación anterior, en esas dos relaciones? ¿Qué tanto te dejaron marcado? ¿Qué tan honesto eres tú para poder reiniciar una siguiente relación? Y tercero, o segundo, muchas de estas parejas ni siquiera esperan el tiempo copiado para poder dar un duelo a lo que es perder una relación. O sea, se saltan esos procesos de duelo. El duelo, Iván, hay que hacerlo en todos los procesos de la vida. Cuando tú te saltas el duelo dentro de un proceso, de la pérdida de una relación, de la pérdida de un ser querido, de cualquier tipo de situación que tú tienes, ahí tú vas a tener una situación pendiente por resolver. ¿Quién es el que va a terminar pagando eso? El cónyuge que te traes a tu vida. ¿Hay algún tiempo sugerido de duelo o eso definitivamente es muy personal, muy independiente? ¿O en líneas generales hay un tiempo sugerido de duelo? Sí, mínimo se requiere por lo menos dos años. Dos años y no menos de ese tiempo. ¿De duelo? O sea, ese duelo hay que hacerlo. Ese duelo hay que hacerlo y hay que procesarlo. ¿Cierto? Yo te reacciono y estoy seguro que a nombre de muchos y con la experiencia que tú tienes como consejero y como pastor y todo esto, estoy seguro que estás acostumbrado a este tipo de reacción. Te dejo saber mi reacción y que sé que es la de muchos. ¿Dos años? ¿Dos? Eso, para uno, que no maneja estas cosas ni nada, es una locura, es demasiado tiempo. Porque muchos, como tú lo dices, hemos saltado más bien de una relación a otra con la cama caliente, para ser más exactos. La cama caliente todavía. Entonces, cuando a uno le dicen o le hablan, no, tienes que esperar unos dos años de duelo después de esa ruptura anterior, de esa relación anterior, te lo digo sinceramente. Y sé que estás acostumbrado a este tipo de reacción. Eso es demasiado tiempo, doctor. Claro. ¿Por qué dos años? Es demasiado tiempo. ¿Por qué es demasiado tiempo? Porque definitivamente es el tiempo que se toma para que tú entiendas qué errores pudiste haber cometido dentro de la relación, qué tienes que sanar dentro de la relación para poder estar literalmente listo para entrar a una siguiente relación. Y si no, la persona que traes todo tu vida se convierte en una enfermera emocional tuya. Es que ese es el grave problema. Tú no sabes. Ahora, tú no sabes cómo viene la contraparte, cómo viene. Entonces, es una tarea. Yo siempre les digo a las personas que empiezan a salir y que vienen de segunda relación, yo les digo, ¿ustedes saben cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene su relación? Y nos dicen, no, no tenemos ni idea por qué. Digo, ¿qué es su relación? Es una relación por ensamble. Y apenas ellos empiezan a dimensionar la palabra ensamble y apenas sí se empiezan a decir, sí, no me quiero volver a equivocar. ¿Qué tenemos que hacer? Definitivamente sí debemos trabajar. Entonces, esto se requiere mirarlo desde el punto de vista maduro. Algunas personas piensan que yo entro en la relación y ahora dejo de hacer esto y dejo de hacer esto, que no me funciona nada. Pero muchas veces ese dejar de hacer sin transformar el ser no va a durar mucho tiempo, Iván. Porque el ser precede al hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay personas que tratan de cambiar en su hacer. ¿Cuánto les dura? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Pero la esencia de ellos, esa transformación que tiene que venir de adentro hasta afuera, ese sanar esas heridas de niños, ese sanar esas heridas de esa relación anterior, ese sanar de esa relación con mamá, con papá, eso de sanar eso, eso va a traer una mejor resolución para tus conflictos y sobre todo para no cobrarle a la persona equivocada cosas que realmente no ha hecho. Y tercero, existen ya otras personas que tú estás trayendo y esos hijos empiezan a llamarte muchas veces papá o esas niñas empiezan a llamarte mamá y resulta que esa relación se terminó al año y medio o dos años nuevamente. Entonces, para esos hijos vuelven a perder esa figura paterna, vuelven a perder esa figura materna y ahí vuelve y se repite el ciclo. Entonces, el próximo que aparezca, a ese también le pongo el nombre papá o a ese también le pongo el nombre mamá. Y muchos de los que nos están escuchando seguramente están en estas circunstancias. ¿Cuántas veces has tratado de traer a casa a una persona que tu hijo le ha dicho papá y ha durado seis o ocho o nueve meses y ha desaparecido? ¿Me entiendes? Sí. ¿Cómo debemos precisamente? Mira, que era mi siguiente inquietud, mi siguiente pregunta. ¿Cómo debemos preparar a esos muchachos, a esos hijos? Porque obviamente hablamos de las parejas, de los adultos, que bueno, ya estamos entendiendo de qué se trata todo esto. Pero ¿y los hijos? ¿Quién prepara a los hijos y cómo prepararlos para esto, para una nueva relación de ensamble? Ok. ¿Quién los preparan? Primero hay que preparar a los papás, a la pareja que se quiere meter en eso. Cuando ellos son conscientes de que están preparados, de que están sanos, ellos pueden empezar a trabajar con sus hijos. Pero yo no puedo tratar de que un enfermito emocional no va a generar sino más enfermitos. O sea, si sean pequeñitos, pero se van reproduciendo también en problemas emocionales para más adelante. Entonces, el proceso de empezar a trabajar con los niños está empezar a trabajar en la pareja. Si la pareja es consciente, la pareja tiene dentro de todo este esquema, dentro de su ecuación, tiene a Dios metido y tal vez nunca lo ha tenido y hoy lo coloca dentro de su relación, esa es la ecuación más espectacular. Tú, tu esposa y en el centro de Dios. Que sea él quien empiece a sanar tantas cosas en tu vida y que seas tú una imagen real dentro del hogar, no tanto con las palabras sino con el testimonio de cómo tratas a esta esposa, cómo te relacionas con ellos si eres una persona muy buena proveedora económica pero también un buen proveedor emocional. Hay padres que están físicamente en las casas pero ausentes emocionalmente así estén sentados en una silla al frente de un televisor con un control remoto en la mano. Bueno, tremendo tema. Ese debería ser otro tema a tratar para un nuevo capítulo, querido doctor Gio, y es los padres o madres ausentes aún estando presentes. Me parece que ese es un tema muy interesante para tratar luego, querido doctor Gio. Debo entender, y tratando de concluir un poco el tema que hay mucha tela por cortar todavía, pero por cuestiones de tiempos aquí en este canal de YouTube de La Requistiana, trato de concluir que si es necesario, entonces de acuerdo a lo que acabamos de escucharte, si es necesario un curso prematrimonial prematrimonial para esos novios primeros, esos de primera instancia, creo que con muchísima más razón para los de ensamble, doctor, ¿o no? Eso te iba a decir yo. Si hay alguien que necesita una asesoría real como pareja, son esas parejas de matrimonios por ensamble. Son esas parejas que tienen que trabajar su vida, uno. Y dos, tienen que aprender cómo voy a relacionarme con esos otros que van a llegar a mi vida, con los hijos de ese cónyuge que va a venir, con la suegra de ese cónyuge que va a traer, con sus cuñados que va a traer, porque para ellos muchas veces se olvidan del mundo, ¿no? Se olvidan y parece que no lo fueran sino ellos dos únicamente, pero aterrizan fuerte cuando empieza a haber el rechazo, ¿no? Incluso de su expareja, de su expareja que nunca piensa que su esposa se va a volver a casar, su exesposa. O en el otro lado también ocurre lo mismo. Entonces empieza a haber una oposición ahí, y entonces empiezan a mirar que ya tienen que tener tanta madurez a ver cómo ese tipo de interferencias en la relación, de cómo poderse relacionar con su ex sin que afecte su nueva relación, ¿cómo va a ser? Y tú sabes que eso es un tema nada fácil, porque todo depende de cómo terminó la relación. Mira, cuando se termina en un divorcio, no solamente estás terminando un divorcio sino estás terminando una familia. Y entonces no es tan fácil, no es tan fácil como nosotros creemos. se termina casi que una nueva generación al terminar un divorcio. Yo te decía la semana pasada que las cosas más dolorosas para mí es después de luchar y luchar ver cómo las parejas deciden separarse, después se rinden por diferentes causas. Entonces, estas parejas sí que necesitan ayuda, estas parejas por ensamble sí que necesitan dirección, sí que necesitan realmente, yo lo que hago es aterrizarlos a la nueva realidad de vida que van a empezar a vivir. No solamente es que nos sintamos enamorados, que hayamos encontrado a ese ser tan especial que toda la vida la hemos anulado y más cuando tú comparas a esa persona con la relación anterior. Entonces, esta es la mejor que la anterior. Tremendo. Para cerrar, mi querido doctor, me hicieron una pregunta y te la traigo acá. ¿Qué piensas cuando estas parejas por ensamble, obviamente tienen sus hijos más los hijos del otro, etcétera? Y una de las dos partes dice, por ejemplo, llámale papá a este que está ahora contigo, pero él o ella tienen un padre vivo en otra parte. ¿Qué opinas de eso? Claro, una cosa es el padre biológico, el que da biológicamente la vida, pero otro es el que lo cría muchas veces, ¿cierto? Y realmente quien lo cría y quien está con él en sus momentos de dolor, en su enfermedad, en el momento de que se cayó la bicicleta, que le enseñó a montar bicicleta, en el momento que llegó frustrado porque le estaban haciendo bullying en el colegio, pero tuvo unos brazos donde sabes que ese es el papá que él va a recordar. Ese papá que va a recordar es el que estuvo presente, no el que sirvió literalmente para colocar una esperma en un óvulo de una mujer. entonces se da con mucha frecuencia eso, yo encuentro mujeres especialmente nosotros hablábamos del efecto de un papá no presente en casa y obviamente de una mujer pero definitivamente para estos niños o para estos personajes que se llegan a la vida de estos niños pues definitivamente van a ser de una influencia para reemplazar esa figura paterna o para reemplazar ellas esa figura materna. y realmente se confortan como eso, como reemplazar a esas personas que no están presentes en sus vidas. Válido, querido doctor Gio, ahora para el cierre, ahora sí, ¿cuál es el consejo de su parte? Un hombre que conoce muy bien de este tema que tiene algo tan hermoso como SOS Matrimonios, ¿cuál es el consejo para esas personas que están viendo en este momento este video acá en la Red Cristiana en YouTube y de repente están atravesando por eso, por esas parejas de segunda ocasión o de tercera para esos nuevos matrimonios después del primero, para esas parejas o esos matrimonios por ensamble como tú bien los llamas, ¿cuál es tu consejo para ellos? Mi consejo es muy sencillo, mi consejo es muy sencillo, son tres cosas, una, conoces el lenguaje del amor de tu cónyuge, el nuevo que está llegando, porque ni siquiera conociste seguramente el lenguaje del amor de la anterior relación que terminó, conoces el principio de amor y respeto para una relación, toda mujer anhela sentirse amada pero todo hombre necesita sentirse respetado dentro de una relación, conoces realmente el pasado de la persona, porque el pasado de la persona seguramente va a ser el futuro que nos espera dentro de una relación, así que lo que yo les puedo decir es que no es tan sencillo como simplemente una atracción físico-sexual muchas veces o que somos compatibles en muchas cosas, ¿cuánto puede durar eso si es pasado en adrenalina y no es construido en una roca fuerte con unos pilares adecuados? Así que no es tan sencillo, quisiera que fuera más sencillo pero no lo es, realmente necesitamos trabajar la vida para construir una relación que perdure en el tiempo, entonces mi consejo es si no sabes cuál es el lenguaje del amor de tu pareja, te recomiendo que leas los cinco lenguajes del amor del Dr. Gary Shaman, si no sabes del principio de amor y respeto dentro de tu relación, te recomiendo que leas el libro de Emerson Higgins, Amor y Respeto, y si quieres trabajar la vida, si realmente los dos quieren trabajar la vida, lee el libro ¿Quién desconectó mi cerebro? de la doctora Carolina Inglés. ¿Quién desconectó mi cerebro? Libro que nos has enseñado muy bien mi querido doctor, ahí están las recomendaciones, excelente, si alguien quiere o necesita un consejo más o de repente que sus preguntas o inquietudes sean respondidas, ¿en dónde te consiguen querido doctor Gio? En Facebook o en Instagram, estamos en SOS Matrimonios Viviendo a Opresión, allí nos pueden mandar sus preguntas y yo las estaré respondiendo en el menor tiempo posible y si podemos tener una charla o algo, pues trataremos de hacerlo. Facebook e Instagram SOS Matrimonios Viviendo Bajo Presión, ahí está, bien facilito, SOS Matrimonios Viviendo Bajo Presión en Facebook, en Instagram también y por supuesto aquí también en este su canal de la red cristiana punto com en YouTube. Querido doctor Gio, como siempre, gracias por estos valiosos aportes y ¿qué nos traerás para la próxima? Si estilo nuevo capítulo de Telenovela, ¿qué traerás para la próxima querido doctor Gio? Como hemos venido hablando tanto de las deudas emocionales, vamos a hablar de qué es una deuda emocional, vamos a hablar de quién te crió y cuál es el resultado final de lo que estamos viendo en el día de hoy. Dime cómo fue tu infancia y yo te diré quién eres. Ahí empezamos a generar esa famosa deuda emocional. Excelente, así que próximo capítulo no te lo pierdas como en las buenas telenovelas, Deudas Emocionales con nuestro querido doctor Gio. Doctor Gio, un abrazo para ti y muchas bendiciones. Igual para ti, bendiciones y que Dios siga bendiciendo esto que estás haciendo y sé que esto tiene un propósito para llegar a muchísimos y ser un canal para poder ayudar a tantos que seguramente será la única oportunidad que tienen al escuchar este tipo de material. Amén, amén. Has dado en el punto porque oramos muchísimo toda la familia de la Red Cristiana y gracias a todos los que se unen intercediendo en oración por la Red Cristiana porque esto es un ministerio. La Red Cristiana.com es un ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos simplemente para administrarlo pero que tiene propósitos muy importantes. Uno de ellos es seguir alcanzando almas para Cristo y que cada contenido que subimos aquí en la Red Cristiana.com en este canal de YouTube sea de bendición para todos ustedes. Eso es uno de los tantos propósitos que tenemos en nuestro corazón y nos sentimos muy felices de gente tan linda como el Dr. Gio que hace parte ya oficial por supuesto de la Red Cristiana.com Así que doctor abrazo en la distancia bendiciones y vamos para el próximo capítulo Deudas Emocionales Dr. Gio en la Red Cristiana.com Si no te has suscrito al canal de la Red Cristiana.com facilito ahí abajito lo puedes hacer es gratis tocas la campanita para que siempre te alerten te llegue ese avisito de todos los contenidos que subimos diariamente aquí en la Red Cristiana.com Muchas gracias por su tiempo a todos ustedes bendiciones y permiso Chao Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube Nos encuentras como LaRedCristiana.com Subimos material permanentemente Activa la campanita para mantenerte informado LaRedCristiana.com en YouTube Contenidos con Propósito